... Solo cenizas quedó tras un voraz incendio registrado en una vivienda esta mañana. Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la mañana de hoy miércoles 13 de enero en la cuadra 13 de la calle San Luis, en el sector El Edén de esta ciudad de Jaén. Amaneció el día miércoles y como de costumbre, la familia salía a trabajar. En esa casa solo quedó una mujer y un menor. De pronto, los propietarios fueron alertados del incendio, pero cuando llegaron, todo se había consumido. A las 7 y media, a las 7 y 20 he salido a trabajar. Trabajo en el Mercado 28, pero mis sobrinas han estado acá, pues, pero, como le digo, no sé cómo realmente sucedió esto, porque yo ahorita, después que ya todo estaba incendiado, yo llegué, pues, ya no sé cómo habrá sido corte de circuito, no sé. En este lugar vivían 5 personas integrantes de la familia Carrillo Carguapoma, naturales del Cacerío San Francisco, distrito de Chirinos, en la provincia de San Ignacio. Minutos después, llegaron los bomberos, policía, serenazgo y policía municipal, además del apoyo de los vecinos para tratar de controlar el incendio. Sin embargo, cuando ya se logró apagar, todo se había consumido. La familia solo salió con la ropa en el cuerpo. Tito Carrillo aseguró que sus ahorros sobrepasan los 20 mil soles en efectivo, además de un auto, una mototaxi, que fueron consumidos por el fuego. Yo he perdido todo, este, he tenido mi moto, mi carro, este, todas mis cosas, este, he tenido dinero de lo que yo trabajo, de lo que, yo trabajo en el mercado 28 de julio, todo lo que recaudé de Navidad, todo lo perdí, todo, me quedé así como usted ve todo, todas mis cosas, mi cama, todo, toda mi lavadora, mi, prácticamente. Los vecinos no pudieron hacer nada y trataron de retirar sus cosas, pues temían que continuara a sus viviendas. Sí, es cierto, y gracias que, ¿quién lo avisaría a los bomberos? No teníamos tiempo de avisarlo, los policías, y nos han ayudado. Policías y bomberos, si no hubiera sido por ellos, de repente prendía las casas de los vecinos, hasta mi casa y el vecino. ¿Usted sacó, parece, algunas cosas? Sí, estaba sacando, queriendo sacar, pero ya no me dejó, solo ahorita, ya cuando ya estaba quemando, unas ropitas me dieron por ahí. Todo, todo, mi estimado amigo, no hay nada, todos sus muebles, su moto, su carro, ollas de aluminio, está afuera roto, su cama, no dejaron, no se quedó nada, ni su ropa de vestir, solo con su ropa de vestir, de su cuerpo, que se han ido así nomás. Uno de los integrantes tiene su puesto de venta de ropa en el Mercado 28 de Julio, y parte de su mercadería ha quedado en cenizas. Yo salí a las 7 y media, 7 y 20 he salido a trabajar, trabajo en el Mercado 28, pero mis sobrinas han estado acá, pues, pero, como le digo, no sé cómo realmente sucedió esto, porque yo ahorita, después que ya todo estaba incendiado, yo llegué. Personal de la DISA Jaén llegaron hasta el lugar para brindar apoyo emocional, sobre todo a los menores de edad, y una mujer, la que se encontraba en el lugar, que sufrió una descompensación de salud y, posteriormente, fue trasladada hasta el Hospital General de Jaén. Ha sido tan rápido que el incendio ha avanzado y los bomberos han llegado casi después de una hora. O sea, nosotros hemos tenido que buscar, bueno, mi padre, mis hermanos, los vecinos, hemos tenido que buscar baldes para apoyar y ayudar, que al menos no provoque más, ¿no?, a las casas vecinas, lo que es a nuestra casa y a la casa del vecino, porque nosotros hemos tenido que sacar todas las cosas, es decir, desde bidones de gas, muebles, para estar un poco a guardo. Necesitamos esto, que todos dejan, yo sé que somos cooperativos, entonces necesitamos que, por favor, todos apoyen a nuestro vecino, si bien es cierto, ya se han visto las grabaciones y todo, ha perdido todo, todo lo ha perdido y si hay alguien que pueda colaborar de alguna forma para que pueda sobrevivir y salir de esta crisis. El mayor de los bomberos señaló que se presume un cortocircuito como causa del incendio. Entre tanto, las autoridades investigan para dar con las razones verdaderas. Cuando ya estaba casi todo prendido y lo único que hemos hecho es controlar el fuego para que no pase a los vecinos. No sabemos lo que está quemado, pero según el familiar del dueño, un carro, una moto y todo lo que corresponde a una casa. Tenemos idea, se presume cortocircuito, puesto que no ha habido mayor fuente de... Las familias Carrillo de Agua Puma piden el apoyo de las autoridades, de todos y todas, para que puedan recuperar parte de sus pertenencias. Pueden comunicarse al 952-2509-85. No sé, alguna persona que, o no sé, la municipalidad, no sé, alguna identidad que nos apoye. Ahora nos quedamos prácticamente sin nada, no hay ni a dónde quedarse. Prácticamente todo tenemos en préstamos, imagínate ahorita. ¿Cuál es el número de celular para que se puedan comunicar? 98-86-36-912. ¿Repetimos? 9-8-86-36-912. ¡La obesidad de San Juan! Lamentable información. Triste porque lo han perdido absolutamente todo. Repetimos. Y aquí he llamado a ustedes de que si tienen la disponibilidad de poder apoyar con ropa, con cualquier, víveres incluso. Y también Defensa Civil se tiene que hacer presente aquí porque se necesita calamina para volver a ponerle techo a esta vivienda. Porque además de realizar una reconstrucción, porque se ha quemado todo y ustedes lo han visto en imágenes en vivo aquí a través de Jaén Noticias en Hoy Perú TV. Bueno, y ya tenemos el número de su otra o de la otra persona integrante de nuestro amigo Tito Carrillo. Es el 952-25-0985. Repetimos. 952-25-0985. Para que usted pueda comunicarse directamente con ellos y poder brindarle el apoyo correspondiente con lo que se pueda. Gracias.